Y yo estoy agradecido que me permiten este día ser su compañero. Dos seres humanos que van a emprender un camino, un buen guía y una buena directora. Porque un buen guía es aquel que traza el camino y dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y una buena directora. ¿Y qué hace una buena directora? Decide los detalles pequeños. ¿Qué hace una buena directora? Decide los detalles pequeños. ¿Qué hace una buena directora? Decide los detalles pequeños.